¿Qué tal amigos? Espero que estés muy bien en este día En este video te quiero mostrar un truco super sencillo, super rápido y super fácil Que tú vas a poder llevar a cabo en Android para que tú puedas bloquear tu pantalla sin necesidad de tocar tu teléfono celular Así es amigo, solamente utilizando una aplicación que te voy a dejar el enlace en la descripción para que la bajes directamente en mi blog O la puedes bajar directamente de la Google Play Esta aplicación se llama MacroDroid y bueno es muy sencillo instalarla y como te digo te va a llevar o te va a hacer pasar algunos momentos muy buenos con tus amigos Porque te va a servir para que bueno tú le juegues a lo mejor una bromilla por ahí de que puedes apagar el celular con la mente O puedes bloquear el celular con la mente sin necesidad de tocar tu teléfono tipo un maestro Jedi, no sé, algo muy muy divertido El punto es que bueno esta aplicación funciona utilizando cada uno de los sensores de tu teléfono celular para que le puedas dar o sacar algún tipo de provecho Y automatizar algunas tareas en este caso como lo es el apagar la pantalla del celular Simplemente una vez que tú la instalas vamos a abrir la aplicación, vamos a darle clic nuevamente para que se abra O rayos no se quiera abrir, vamos a esperar, bueno ahí está Como tú puedes observar, mira bueno como yo tengo permisos root, aquí me está preguntando esto Yo lo voy a denegar para que te des cuenta que no es necesario que tengas root para o bueno utilizar esta aplicación Simplemente le vamos a dar clic en las flechitas, vamos a dar clic en las flechitas Y bueno para llevar a cabo este procedimiento, mira a ver aquí me dice app Huawei protegida Bueno vamos a ponerla como una aplicación protegida porque me lo está exigiendo el sistema operativo Si a ti te lo pide también ponla como una aplicación protegida para que pueda correr Bueno aquí la voy a activar y ya quedó Entonces vamos de nueva cuenta, la abrimos y mira te digo para que lleves a cabo este procedimiento de apagar la pantalla Simplemente con que le pases la mano por encima, vamos a darnos aquí a donde dice plantillas Y fíjate acá nos van a aparecer las macros ya programadas Tú puedes programar también tus macros, obviamente desde acá donde dice añadir nuevo macro Pero bueno en este caso nosotros vamos a utilizar una plantilla que ya está predefinida No vamos a plantillas, vamos a darle clic acá donde dice mejor valoradas Y vamos a buscar una plantilla que se llama Jedi Solamente vamos a poner así Jedi para que la aplicación comience la búsqueda Y mira vamos a seleccionar esta la primerita Basta con que tú te encuentres en esta pantalla amigo para que tú bueno tengas la oportunidad ya de activarla en tu celular Mira solo vas a presionar acá el simbolito de más y mira me dice requiere del administrador del dispositivo Aquí simplemente vamos a dar clic en donde dice aceptar para bueno también vamos a activarlo Para darle permiso de administrador a la aplicación para que pueda bueno manipular cada uno de los sensores Que nosotros vayamos a utilizar dependiendo de las macros ok Vas a con darle nuevamente acá en más y mira bueno me lanzo una pequeña parte de ahí de publicidad Y ya con eso estaría programada tu macro para que una vez que tú pases la mano sobre el sensor de proximidad Que es el que está ahí por donde está la bocinita en la parte de enfrente Esta aplicación va a apagar la pantalla de hecho fue lo que me sucedió a mí actualmente Porque al momento de cerrar el anuncio pasé la mano por ahí y bueno dejó de grabar mi pantalla ok Entonces desafortunadamente no tengo la posibilidad de probar esto con un video Porque nada más tengo un celular y con que grabo y con que te muestro no Entonces espero que tú lo lleves a cabo para que veas que esto realmente funciona Ahora debes de tener muy en cuenta que si tú quieres desactualizar o perdón desinstalar esta aplicación Simplemente nos debemos de ir a los ajustes para que nosotros podamos quitarle los permisos al administrador Vamos a la sección de seguridad y por acá dice administradores de dispositivos Por acá simplemente tendríamos que seleccionar la aplicación y le vamos a dar clic desactivar Para que nosotros podamos eliminarla fácilmente ok Así tal cual nosotros eliminamos las demás aplicaciones Entonces espero que este video haya sido de utilidad, te haya gustado este pequeño truco Y si fue así recuerda apoyarme con tu comentario, con tu like Y si te gusta el contenido de mi canal puedes suscribirte Te recuerdo y por si no lo sabías que mi nombre es Leo Yescas Y nos vemos hasta el siguiente video, bye